¡Vale! Aunque no es necesario Si ya no lo verán Ni de lejos Tus rayos Hacen fruntir mi ceño Y me voy de varas En rey Contra la curva Por tu culpa Me estrello Por el destello Que me envías Estrella Me estrello Por el destello Que me envías Hostia el canto Pero saltan los airbag Son mis pulsaciones Se disparan por minuto Como cuando ve a Toys Haciendo playback Yo en la acera Planto mis cojones Fluidas cara a cara Me cago en los vacilones Que solo piden batalla Se nota que no llevan Más de cinco años Son basura La nata de mi carta La nata de mi carta